No morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra, ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Yo entiendo el Congreso casi como un encuentro de gente soñadora, que una vez al año convergen y pueden intercambiar, y luego la vuelta a intentar abrir espacios en sus respectivos países. Que tengamos las redes más fortalecidas, que tengamos vínculos de trabajo cotidiano, en investigación, en resolución de problemas, en temáticas que nos sean comunes y que podamos tejer realmente un tejido mucho más fuerte, más constante, más cotidiano. Para nosotros la alegre rebeldía. La respuesta colectiva es mantener la movilización constante, ya sea a través de la producción cultural propia, el respeto por la diversidad, acciones colectivas como luchar por los derechos de las minorías sexuales, luchar por los derechos de la población originaria, mantener la denuncia constante por la violencia contra las mujeres, la inclusión en los sistemas educativos, en las políticas públicas de salud. Hoy en Chile, por ejemplo, frente a la delincuencia o frente a los problemas sociales, se generan nuevas leyes, pero no se generan las formas de luchar contra la desigualdad. Entonces, mientras haya desigualdad, habrá personas que están luchando por sobrevivir y que son denominados delincuentes. Y entonces, la idea es legislar con equidad. Yo creo que es necesario reconocer o reivindicar la libertad y el derecho de las mujeres a decidir sus propias formas de liberación y emancipación. Y en ese sentido, pues bueno, que el feminismo tiene que hacer una autocrítica también y ver en qué momentos ha estado lejos de eso y más bien como pretendiendo imponer la liberación. Tenemos que reorganizar nuestros movimientos populares, movimientos de masa, como en el caso del MST, como nosotros estamos intentando con muchas dificultades, pero empezar un laburo urbano con los sin techo. Y hay otras organizaciones, hay los MTD también en Brasil, que también son ahí muy cercanos del MST. Cuando las cosas se calientan, digamos, la gente sale a la calle y bueno, y no van a derrumbar al presidente así como los yanques hicieron los 60 o los 70 con dos telefonemas de la Casa Branca, del Pentágono. Y bueno, ya fue alguien de... Y bueno, en Brasil lo mismo, en la Argentina, en todos los países. Me parece que en el caso de Bolivia y un poco también Venezuela en ese sentido, lo está mostrando que por lo menos algo está cambiando. Se podrían hacer unidades de atención quitándole a la psicología el carácter de mercancía y ponerlo efectivamente a disponibilidad de quien lo necesita. Digamos, esto podría ser algún tipo de organización comunitaria, si fuera posible, sin intervención del Estado. Estamos pisando suelo que está construyendo ese otro mundo posible y necesario que queremos. Es una universidad hecha con las manos y con el corazón de todos los estudiantes. Todo lo que tenemos aquí está realizado dentro de las clases y dentro de la formación que los propios jóvenes están recibiendo de sus maestros. El CIDES y las Casas es el Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de las Casas. Y es un centro que fue creado en forma independiente, puede decir, como asociación civil, hace 19 años. En lo interno, en lo que nos corresponde a nosotros, todos los estudiantes de Unitierra, por ejemplo, pues todos tienen su comisión en estos días. suspendemos las actividades normales y empiezan a desarrollar otras actividades, como atender a la gente, como tener aseados las instalaciones, la comida, el lavado de trastes, o sea, todo, para atender a nuestros visitantes. Todo el mundo tiene trabajo. El trabajo, por lo menos desde el ámbito académico, es empezar a pensarnos como parte de un colectivo mucho más amplio, que no tenga esas fronteras disciplinarias, sino que, como decía por ahí alguien, disciplinarnos para desdisciplinarnos. Sin perder la especificidad de nuestro aporte, porque evidentemente soy psicóloga, tengo ciertas herramientas que manejo un poco mejor que otros, pero sí que necesito de sociólogos, sí que necesito del antropólogo, sí que necesito de otras personas, para poder entender por lo menos más cabalmente o integralmente lo que es la realidad en la que estoy trabajando. Fuimos a Acteal, ¿no? Es una sensación personal que tuve, una percepción, ¿no? Y es que mientras subía las escaleras, porque nos íbamos de Acteal hace dos días, ¿no?, recordaba cómo a la hora de yo despedirme de lo que venían siendo las personas de la mesa de las abejas, y agradecerle el que estaban allí, su reclamo era, no me olvides, vuelve. Es en distintos contextos en los que yo estaba, tan lejos de Chiapas como en Palestina, ¿no?, el reclamo era similar. Esa gente, básicamente, que los medios de comunicación no tienen conciencia, los olvidados, es, como bien decía Martín Baró, que hay un retrato de las mayorías populares muy similar en Latinoamérica, pues tiene razón de ser, ¿no?, de que hay unas grandes mayorías, claro, cuyo reclamo es similar, porque básicamente la bota que le oprime es, más o menos, tiene la misma cabeza, ¿no? Ya no lo estoy de acuerdo con la liberación, ya no son lo que han hecho, peroía de la liberación es porque estaba ahora decidido muy bien, porque he puesto muchaseldas acordado que las personas que estaban con en los Estados Unidos, donde está el mundo, que está el mundo, en el mundo, en el mundo, en México, en la población de México. Aquí la gente está en la zona de la ciudad. La gente está en la zona de las personas. ¡Gracias!